¡Hola chicos y chicas! Soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a una serie de Minecraft, a una nueva serie de Minecraft Se me va a ver la palabra nueva, que es muy importante, lo más importante de esta serie de Minecraft, vamos, básicamente, que es nueva ¿Y qué trae de nuevo, chicos? ¿Qué trae de nuevo esta serie? Como estáis viendo aquí abajo en los corazoncitos, es una serie extrema, es una serie en hardcore, ¿de acuerdo? No tiene prácticamente ningún mod, como estáis viendo ahí arriba tengo el mapa, ¿de acuerdo? Que es el Volpex, no es el Race Minimap, porque estoy jugando en la versión 1... y tú vas a morir en breves Estoy jugando en la 1.7.10, que es la ultimísima versión de Minecraft, la última que ha salido, ¿de acuerdo? Bueno, motivos por los cuales he decidido hacer esta serie y ya es mediodía, madre mía Estoy jugando en servidor, ¿de acuerdo? Porque no descarto que en algún momento meta jugar algún amigo, algún suscriptor, alguna cosilla Así que, ya sabéis, chicos, estar atentos ahí en la descripción, a Facebook, al Twitter, a todas esas cosas, porque a lo mejor invito a alguien ¿Por qué me he decidido hacer una serie ahora mismo de Minecraft sin mods ni nada? Bueno, básicamente, voy a ir matando ya aquí al pinpollo, al pinpollo vamos a ir matándole, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer una espada de madera mientras, bueno, ya tengo aquí el este Básicamente porque no he jugado lo que es en modo 1, jugador no he jugado prácticamente nada en las versiones 1.7.x, por así decirlo Simplemente la última serie que hice, que era la de Robbyverse, era en la 1.6, ¿de acuerdo? ¿Tú también quieres morir o qué? ¿Tú también vas a morir, eh? Te digo yo que mueres en breves, ¿vale? Bueno, básicamente lo que decía es que no he jugado, voy a ir dandole aquí, ¿vale, chicos? No he jugado nada en lo que es un jugador en la 1.7, en este caso es la 1.7.10 Aunque, bueno, tranquilamente podría estar jugando en la 1.7.2 porque, bueno, si no lo sabéis, si no lo sabía, pues ya lo digo yo Desde la 1.7.2 hasta la 1.7.10, que es en la que estamos actualmente Pues básicamente no han añadido nada, simplemente han corregido cosillas y demás Básicamente lo que han añadido es cosas del range, cosas de poder emitir en directo a través de Twitch y cosas de esas Pero básicamente lo que es funcionalidad, pues en realidad no hay nada nuevo, por así decirlo Así que, como digo, podría haber estado tranquilamente jugando en la 1.7.2 Pero bueno, con eso de que es novedad y todas esas cosillas, de que, bueno, pues es todo nuevo Y se supone que con menos bugs y esas cosas Pues he decidido hacerlo en la versión 1.7.10, ¿vale? Vamos a ir haciendo, mientras voy hablando, voy a ir haciendo aquí la mesa de cartón inicial, ¿de acuerdo? Porque, como digo, como no he jugado nada en esta versión, ¿vale? Simplemente, pues he jugado a minijuegos y esas cosillas Pues no tengo muy claro qué es lo que me voy a encontrar en cuanto a cosas nuevas y todas esas cosillas, ¿vale? Así que, una cosa quiero deciros ya desde el principio, ¿vale? Quiero que me echéis una mano a esta serie, ¿de acuerdo? Así que en los comentarios estaré muy pendiente, muy pendiente de los comentarios, como suelo hacer siempre Pero bueno, en esta serie voy a estarlo bastante más Porque quiero que me digáis vosotros sugerencias, ¿de acuerdo? Quiero hacer cosas que vosotros me digáis Yo que sé, una casa, yo que sé, una casa No voy a hacer una casa bajo el agua porque ya lo hice en Apelo y Sumiso Y fue un poco rollo hacerla Me llevó bastante tiempo y me aburrí un poco, básicamente, haciendo lo que es la casa bajo el agua, ¿vale? Así que, bueno, sed ahí un poco Tened ahí, ¿cómo decirlo? Un poquito de picaresca o, no sé, un poquito de imaginación Para hacer cosillas ahí un poco especiales, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a ir empezando con esta serie Que, como digo, es una serie hardcore Esto significa que el modo dificultad es el difícil, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en modo dificultad extremo, ¿vale? No se puede, la única opción que tengo no es ni normal, ni easy, ni fácil Es modo difícil, ¿vale? No sé cuánto durará la serie, básicamente Lo que voy a hacer es cuando me maten Pues la serie, adiós, muy buena, se acabó la serie Entonces, no sé cuántos episodios va a durar No sé yo cuántos episodios va a durar Suelo ser bastante bestia en cuanto al tema de... Voy a buscar, a ver si encuentro ovejas En cuanto al tema de... Lo diré, de ir un poco a saco, ¿no? Voy un poco, como que me cebo mucho Y como que no tomo las suficientes precauciones A la hora de enfrentarme a los peligros de Minecraft, ¿no? Entonces, pues ya veremos, chicos, cómo se me da esto Veremos cuántos episodios tardo aquí Vamos, dura esta serie Pero, bueno, espero que al menos 10 a 10 llegue, ¿no? Espero que al menos llegue a 10 Tengo también, como estáis viendo Me imagino que lo habréis visto justo en cuanto hemos empezado Que tengo un pack de setters De sombras, ¿vale? De luces y sombras Espero que os gusten No es así como muy bestia Porque, como digo, no lo he dicho No tengo una tarjeta gráfica ahí súper mega bestia Sí tengo... Sí que tengo... Me parece que son 8 GB de RAM Y tengo 4 ahora mismo en el Minecraft dedicado Me lo voy a poner aquí El F3, ¿no? Vale, sí, claro Pues si tengo el mapa puesto Vamos, si tengo esto No se ve Pero ahí arriba pone que tengo dedicados al mismo 3 GB Para el Minecraft exclusivamente Y me va un poco a pocos FPS Como estoy viendo aquí ahora mismo Pero me estaba yendo a 40 hace un rato Así que no sé si será cosa A ver los setters A ver si los tengo bien configurados Sí tengo aquí que es este el bajo Bueno, mejorará Mejorará la cosa porque lo he estado probando Y hace un rato me iba a 40 FPS A 50 y cosas así Y bueno, no me va a tirar en ese momento Así que de momento no me quejo Bueno, vamos a ir viendo Tengo también el pack de texturas Es el pack de texturas que suelo utilizar habitualmente ¿Vale? Bueno, esto no tenía por qué usarlo Esto no sé si es... Vale, esto son cosas de las que yo no he utilizado nunca ¿De acuerdo? Son... Ah, no, sí, es arcilla ¿De acuerdo? Vale, simplemente me está troleando el pack de texturas Porque, como digo No he jugado mucho con... Las nuevas versiones Con este pack de texturas Y bueno, y al Minecraft en general ¿Vale? Entonces vamos a ir saliendo de aquí No sé por qué he utilizado eso, la verdad Vamos a utilizar esto Porque básicamente es lo mismo Y necesito comida Tengo solamente dos pollitos Tengo dos bulletes de pollo Y como esto... Aquí tengo otro Aquí tengo otro Aquí tengo otro Ven para acá Ven para acá Vas a morir Vale, perfecto Y necesito piedra Rápidamente piedra Allí tengo piedra ¿Vale? Vamos a pillar aquella piedra Porque se está haciendo de noche Y no quiero que se me haga de noche Y morir en el primer episodio De esta serie Como digo Hardcore ¿Vale? Vamos a pillar Que me voy para abajo Y no quiero Me voy para abajo Y no quiero Vamos por aquí Vamos Leches, esto es arena ¿Verdad? Sí, esto es arena Y ya Ya la estoy liando Ya la estoy liando Chicos Y ya se me está haciendo de noche Ya se me está haciendo de noche Y no encuentro piedra Muchachos Había piedra aquí hace un momento ¿No? A ver, vamos a ver Tengo esto Y vamos a hacer una cosa Vamos a tirar para arriba Ay, 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 ay Se me hace de noche ya Se me hace de noche Vale, esto es piedra Esto es piedra Vale, vale, vale Vamos a pillar piedra Se pone blanquita Por los shaders ¿Vale? Esto fuera Esto fuera Vale, estoy aquí Vamos, me la estoy jugando Como cosa mala, ¿eh? Me la estoy jugando Como cosa mala Lo que estoy queriendo Es coger piedra Para Para el horno ¿De acuerdo? Vamos a ver si pillamos aquí el horno Y yo creo que me voy a quedar aquí Escondidillo Porque, madre mía Madre mía La que voy a liar Vamos a ver La mesa de crafteo La he perdido Porque la he dejado por allí En el sitio en el que En el que había empezado Así que voy a tener que hacer otra Vamos a ponerla aquí En plan protegiendo un poco la puerta Porque básicamente La voy a acabar liando Vamos a hacer Lo primero de todo Es el horno Vale, tengo el Lot of items Por el tema de que no se me olvide Ninguna Ninguna receta Porque normalmente Se me suelen olvidar bastante La receta Vamos a poner aquí esto Y vamos a poner El pollo El pollo aquí Perfecto Y me da Ay, me da aquí Lucecita Mira, que bien Estoy aquí con la lucecita Joe, que tal estás Joe Bueno, que esperas tú De esta serie Esperamos que dure Que dure a menos Como digo Diez episodios Porque A ver si aparecen los monstruos Hola Monstruos Hola Tengo esto puesto Sí, vale Digo No sé por qué No están apareciendo monstruos La verdad Al menos no los estoy viendo Hola Monstruitos Bueno, no sé yo Bueno, vamos a ver Voy a coger primero Lo que es la comida De acuerdo Vamos a comer Porque estoy ya hambriento Absolutamente Eh, perdón Perdón, perdón, perdón Vamos a ver Vamos a ver Voy a salir un segundo Ah, vale Allí ya empieza a haber monstruos Vale O no O qué es eso No, aquellos son un árbol Y aquellos son Me caché en piedra A ver Voy a salir un poco Voy a salir un poco A ver qué pasa con el tema Vale, ahí Sí, sí Hay monstruos De acuerdo Sí, sí, sí Quería comprobar que lo tuviera Todo bien configurado Porque no sabía yo Si lo tenía bien Entonces Eh, no he encontrado ovejas Mal asunto El tema de no haber encontrado ovejas Chicos Porque Siendo de noche como es Eh A ver Ah, simplemente era eso Que se movía Vale Eh Vale, sí, están apareciendo ya los bichos Los bichos asquerosos Entonces voy a hacer una cosa Voy a Eh Ampliar un poquito esto A ver si encuentro carbón Y puedo hacerme unas antorchas Yo creo que voy a cambiar de pico ya Porque este pico no me sirve de nada Básicamente Vamos a ponerle un pico mejor Vamos a darle aquí la mejora Vamos, el logro de mejorar A ver Ih, logro obtenido, mejora Bien Perfecto Vale, bien Muy bonito Muy bonito, Robi Y a mí que me importa Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a seguir por aquí un poco para adelante A ver Yo no sé esto de los shaders Que se pone así con este colorcito Yo no sé si es normal O es cosa del mío Bueno, básicamente Como digo No tengo una tarjeta gráfica muy tocha Pues Pues no tengo así como Muchas opciones de shaders Entonces En el caso de que no vaya muy bien Pues bueno Pues las quitaré y tal De momento Hombre, me gusta Esto tampoco me molesta tanto Que se vea Esto aquí alrededor Hola No vengáis a por mí Eh, cabroncetes Bueno Vamos a ver Eh Bueno, vamos a hacer Iba a decir Vamos a hacer carbón vegetal Pero Vamos a ver si hay algún árbol por aquí arriba Sí, hay un árbol ahí arriba Vamos a ver Voy a hacer carbón vegetal Uy, uy, uy Espérate Me voy a poner la espada La espada de piedra La espada de piedra lo primero Y digo que voy a hacer Y digo que voy a hacer el carbón vegetal Porque no veo nada No veo nada Entonces vamos a hacer antorchas ¿Vale, chicos? Vamos a ver Ya tenemos aquí esto Vamos Salimos con la espada Quieto, Beethoven Que te veo, eh Que te veo las intenciones Muchacho Muyallo, muyallo Que te veo las intenciones Vale Tenemos ahí otro Y aquí hay un árbol Vale Vamos a ver si conseguí Uy, una cueva Uy, malo Malo, malo Bueno Ah ¿Ves? Decía yo que estoy Au, oye Pimpollo Fuera Vale, creo que lo he tirado No, no lo he tirado Vete por ahí Vete por ahí No fastidies, eh Vale, bien Perfecto Cogemos sus cositas Y seguimos Y qué susto me acabo de llevar Pensé que estaba dentro de la cueva Vamos a pillar aquí Lo que es la madera esta Vale, perfecto Ya estoy aquí Vale Y aquí con esto Vamos a pillar la madera Sin craftear Para poder hacer el carbón vegetal Espero que no me den por aquí Ya el primer susto de la serie Vamos, ya pensaba que la iba a liar Esto, no, no hay más madera Vale, vamos a bajar entonces A ver Uy, que no me quiero morir, eh No me quiero morir Y mucho menos Y mucho menos golpeándome Vale ¡Ah, qué susto, hijo de puta! Mírale, qué cabrón ¿Dónde vas tú, mala gente? ¡Ostras! ¡Ostras! Pero qué susto me ha dado, chavales ¡Bú! ¡Qué tonto! Madre mía Bueno, vamos a hacer el carbón, pues Aquí arriba Y esto para acá Venga, va ¡Qué cabrón! ¡Qué mala gente! ¡Qué hijo de fe! Bueno, venga Vamos a ver Y necesitaría Ovejitas Ovejitas, ovejitas Yo no sé si las habéis visto antes Las ovejitas Pero las necesito Para hacerme una cama Vamos, básicamente Aquí tengo un poquito de carbón Que bueno, voy a ir haciendo Unas antorchas ¿Vale? Vamos a poner esto y el palo No tengo palo Uy, pensé que tenía palo La verdad Bueno, vamos a hacer aquí los palos entonces Y esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, ya tengo cuatro antorchas Vamos a ponerlas aquí abajo Aquí, donde el pollo ¿Ya te has quedado sin...? Vale, bueno No pasa nada Vale, vamos a poner la antorcha Porque no veo absolutamente nada Bien, perfecto Vamos a ver Vamos a tapar esto un poco Para que no se nos cuele nadie Yo creo que por ahí no entra nadie Y vamos a empezar a picar por aquí Vamos a empezar a minar A ver si aparece algo Aunque bueno, podría Mira No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto me lo llevo Vale Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Y como ahí arriba tenía Una primera cueva Uy, pensé que ¿La he cogido? Sí, la tengo Pensé que ya había perdido La mesa de crafteo Como aquí arriba justo hay una cueva Vamos a intentar Aquí darle un poco de vidilla al tema Y vamos a Aquí con el cigarrito este Vamos a meternos en la cueva esta Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, perfecto Vamos a darle ahí Vale, perfecto Tenemos carbón Muy bien Muy bueno Vamos a cerrar esto Para que no se nos meta nadie Me gusta esto De la acacia Me gusta mucho Bueno, vamos a ver A ver Vale Vamos a ir con cuidado aquí Vale, bien Es profunda Vamos, empezamos bien Vamos a ver No, por aquí se nos va a colar Se nos van a colar Se nos van a colar Se nos van a colar Vale Yo creo que ahí Más o menos Estamos ahí Más o menos a salvo Vale Vamos a empezar a picar aquí Vamos a pillar lo que es lo primero Que es el carbón Lo primero es la madera No siempre la madera Y lo siguiente es el carbón Bueno chicos Como digo Esta serie Quiero que sea interactiva Como lo fue Robyverse En su momento El tema de Robyverse Bueno, lo explicaré Cuando toque Cuando toque Robyverse Pronto Voy a explicar una serie de cositas Con el tema de Robyverse Pero bueno Esta serie Quiero que sea También interactiva De acuerdo Y tampoco descarto Como digo Lo estoy haciendo A través del servidor Estoy dentro De mi propio servidor Dentro del localhost Entonces no descarto Vamos, seguro Que invitaré A amigos míos Youtubers Y no descarto Que invite Posteriormente A Vamos a Suscriptores ¿Vale? Así que Estad atentos Seguramente Lo haga más o menos Como lo hacía anteriormente A la gente más activa Pues será a la que invite Ya no hay más Me cachis el 10 Anda que Anda que ¿Dónde vas? Anda Pues ha entrado El cabroncete de él Vale Pues no sabía Yo que podía entrar A ver A ver A ver Ay Que más Claro, claro Viene desde por arriba Viene aquí Viene aquí Viene Claro Viene de por arriba Y puede entrar Vale Sí, sí Lo supuse Lo supuse Pero no sabía Que iban a ser tan inteligentes Estos cabroncetes Bueno Como digo Seguramente invita a suscriptores ¿Vale? Así que Seguramente lo haga Como en Robyverse A la gente más activa Y demás No pude hacerlo por Robyverse Bueno, no voy a hablar De Robyverse ahora mismo Los motivos de Robyverse De todas las cosillas Bueno, las hablaré Las hablaré en su momento ¿Vale? Entonces Como digo Quiero que sea interactiva ¿Vale? Así que dejadme por los comentarios ¿Vale? Cualquier sugerencia Todas las cosillas que queráis Pues me las dejáis abajo En los comentarios Entonces pues Las haré Intentaré hacerlas Todo lo que pueda Fuera 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 Ya que Pues como digo Quiero que vosotros Interactuéis conmigo En esta serie Vale, perfecto Bicho muerto Y Roby Roby come Roby come Vamos a hacer Vale, creo que está haciendo de día Sí, se está haciendo de día Bien Vamos, se está haciendo de día La luna se está marchando ya, ¿no? Vale, si la luna está bajando Vamos a hacer más antorchas Porque me estoy quedando seco Seco Bueno, tengo aquí Tengo aquí esto Madre mía Digo, voy a utilizar El carbón Y no lo necesito Ahora mismo Venga, va Perfecto Vamos a ir saliendo ya por aquí Porque los mods Empezarán a ir desapareciendo Poco a poco Ya que el sol estará a puntito De salir Vamos aquí a llevarnos Toda la madera Y esta Vale, gente ¿Dónde estáis? Bueno Siguiente misión Vamos a buscar ovejas Necesito ovejas Y le estoy oyendo muy cerca Es lo que yo pensaba Le estoy oyendo muy cerca Ven aquí Fuera 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 Y... Fuera Vale, perfecto Me voy a llevar esta madera Que la madera es muy valiosa Y ese tronco era mío Ese tronco era mío Que lo has cogido tú ahí arriba Que lo he visto yo Hola Hola No tentemos, no tentemos al demonio No tentemos al demonio Que estamos en hardcore y nos morimos Ay, 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 no, no te miro No te miro Vale, ya, ya, tranquilito Tranquilito, tranquilito No quiero tentar todavía a los bichos malos Porque no tengo absolutamente nada de protección Así que mejor, como digo Vamos a quedarnos quietecitos Sin llamar mucho la atención, ¿vale? Vale, y esta gente, como está la sombra Pues todavía no les da el sol Lógicamente, Robby, un premio para ti, por Dios Un pedazo de premio para ti Están a la sombra, por lo tanto les da el sol Pues bien, pues muy bien, chicos En fin, bueno, vamos aquí hacia el sol Vamos a buscar ovejas porque necesitamos las ovejas para la cama ¿Dónde estáis, ovejitas? Ovejitas ¡Eh, creeper! Mala gente Creeper, mala gente Vale, estoy oyendo otra vez pollos No sé qué he cogido He cogido algo Vale, necesito comida Así que, lo siento pollos Vais a morir Este es el mundo de los pollos Que no el de las ollas Sino es el mundo de los pollos Porque no hay otra cosa que pollos No he encontrado otra cosa que no son pollos Vamos, básicamente por eso Aquí me ha parecido ver algo Pero no, no sé yo lo que era Vamos a matar a este pollo también Pollo, oye, oye Pollos, ¿habéis visto a vuestras amigas las ovejas? Necesito ovejas Necesito ovejas Vale que me viene bien vuestra comida y esas cosas Pero necesito a vuestras amigas las ovejas Madre mía A ver, vamos a intentar A ver si podemos saltar aquí Es que no me quiero morir Vale, sí, yo creo que sí puedo, ¿no? ¡Me la juego! Vale, perfecto Ha estado por un pelo Porque ha sido por un solo bloque Me he librado por un bloque Bueno, al menos pollo tengo Tengo pechuguitas de pollo Y muslitos y esas cosas Eso está bien Comida al menos tengo Pero no tengo cama No tengo un lugar donde meterme dentro Esta era mi casa, ¿no? O sea, estaba por ahí Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pollitos Digo pollitos, no Pollitos, no, no quiero pollos Quiero... Lo que necesito ahora Ahora... ¡Ey! Perdón Lo que necesito ahora es algo más de comida A ver Oye, ¿dónde están las ovejas, tío? Hola Ovejitas Ovejitas Oye No hay ovejas En este mundo, ¿qué pasa? Me cachis en 10, ¿eh? Me cachis en 10 Yo creo... Bueno, era allí Vale No sé, yo me voy a perder Como siempre me suelo perder Voy a mirar un poco el mapa A ver Bueno, básicamente Tampoco es que me saque de muchas dudas ¿No? Vamos a ver 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 Más pollos Pero, ¿en serio? Pero, pero, oye Oiga, usted, señor pollo ¿Qué ha hecho usted con las ovejas? ¿Qué ha hecho usted con las ovejas? ¿Y usted? ¿En serio, bimbollo? Ovejitas Ovejitas Oye, ¿hay algún truco para encontrar ovejas? Yo creo que básicamente estoy en las zonas buenas, ¿no? Mira Al menos acabamos de cambiar de animal Allí tenemos vacas y cerdos Vacas y cerdos Barcos y cerdos A ver Vamos a matar a un par de cerdos Ya que estamos aquí Aprovechamos y aquí Descuartizamos cerdos Toma, toma Toma, cerdo Muere Muere Vale Oye, señor cerdo Ven aquí A ver Voy a trepar Voy a trepar Como está mandado que voy a trepar Por aquí Por aquí Oye, tengo un cerdo ahí abajo Me caches en 10 Venga, vamos a matar a este cerdo No, con el cubo no Por Dios Oye Cerdo de mierda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Me troles, eh Me troles que yo soy muy troleable en este juego A ver Primero el marrón No Primero el marrón no Porque es el pobre El pobre es el feo Vamos a tirarle Adiós Y a ti Uy Cogidos al vuelo Perfecto Oye En serio Quiero ovejitas ¿Dónde están las ovejas, tío? Vale Tengo un montón de comida Hola Hola Hola, señor cerdo Bueno, señor jabalí Eso es un jabalí Más que un cerdo Es un jabalí A ver Ey Trepa, por Dios Muérete Muérete Cerdo Chanchito cerdo Chanchito lindo Venga, va Eh Necesito comer Vamos a hacer un horno aquí rápidamente Porque necesito comer Me llevé la camisa Pensé que no me la había llevado Vamos a ponerla aquí Y vamos a hacer otro horno ¿Vale? Porque no tengo No tengo Nada de comida, tío Vamos a poner aquí esto Vamos a poner esto Venga Tengo hambre Hombre ya Hambre ya Digo, hombre ya Vale Muere Y sigo sin encontrar ovejicas ¿Dónde estáis ovejicas lindas? Ovejicas Hola No están, tío Necesito ovejas Ya no puedo ni correr Venga, vamos Madre O sea, este va a ser el episodio Del no a ver ovejas O sea A ver Chon Que eres un chon Venga, puerco Hay un montón de formas de llamar al cerdo Venga Comida Qué rico Qué rico Sí, qué bueno Qué bueno Me ha encantado Me ha encantado ese cerdo Estaba riquísimo Yo ya no sé Por dónde buscar No sé por dónde buscar Pero es que Yo creo que no te ha dado Tanto en encontrar Unas ovejas 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 De mierda ¿Dónde estáis? ¿Me cachis en diez? A ver Voy a subir aquí arriba A ver si veo Otivis ovejas Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hola 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 ¿Dónde estáis? Ovejas de mierda, tío No mola, eh No mola no encontrarse ovejitas Hola Hola Es que solamente puedo jugar de día Bueno, vamos Sí, debería solo jugar de día Porque En una serie así No mola tanto Arriesgarse tanto, ¿no? Suficiente Te vas a arriesgar O nos vamos a arriesgar Cuando entremos en las cuevas Como para encima Arriesgarse de noche Por ahí En fin Bueno Vamos a seguir buscando ovejitas Chicos Porque Madre mía La oveja La oveja Que no aparece La oveja inexistente ¿Dónde estás, Dolly? Voy para acá Vale A ver Yo he dejado mi comida Haciéndose por allí ¡Ey! 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 Creo que es un huevo por aquí O sea Otra vez pollos A ver ¡Hola! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble, chicos! Voy a pedirme la comida Que estaba por aquí, yo creo A ver Por aquí Sí, aquí está Bien Me estoy hallando bien Hallando Hallando ¿Se dice así? Bueno, me estoy ubicando bien ¿No? Se dice así Mejor dicho así Que de otra manera Vale, ya tengo comida Vamos a dejar eso ahí Y vamos a seguir Porque tampoco Tampoco me he encontrado Ninguna cueva O sea Me he encontrado en una cueva De mierda Básicamente En la que he conseguido Pues diez O algo así De más pollos ¡Eh! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Sí! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Qué de ovejas! ¡Ay, qué feliz soy! ¡Qué feliz soy! Espera No se me escapen, ¿eh? No se me escapen ¡Eh! No Ni este Que no se me vayan a escapar Las ovejas ahora Me vendría bien unas tijeras Por si acaso Pero no tengo ¡Uy! ¡Uy! Pues mira Tengo aquí incluso hierro ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué feliz que soy! ¡Qué feliz que soy! A ver Digo que necesito tijeras Digo que necesito ovejas Digo que necesito una cueva Y me encuentro todo ¡Madre mía! Esto ha sido increíble Esto ha sido la releche Bien, 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 bien Vamos a subir por aquí con esto Vale Perfecto Ovejitas No os vayáis de aquí Que voy a venir ahora mismo Para poder esquilaros Que me voy a hacer unas tijeras ahora mismo Necesito el horno A ver Vale Aquí hay un montón de ellas Vale Vamos a ver Vamos al horno rápidamente No os vayáis Es que como os vayáis Como os vayáis Os mato en vez de esquilaros Me cachis en 10 Como os vayáis Vale En la primera misión del día La he encontrado Que ha sido esto Entonces ahora necesito esto Venga, venga Hierro Dame hierro Dame hierro No os vayáis No os vayáis No os vayáis No, no No os vayáis Vale Vamos a ver ¡Hierro! ¡Corre! Que quiero todo ese hierro Para hacerme unas tijericas A ver ¡Uno! ¡Corre! 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 ¿Cómo os de día? Se está haciendo de noche ya ¡Ay, increíble! Venga, va Venga, vamos 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 Bien Vale, perfecto Vamos a hacer las tijeritas 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 Pues aquí al lado ¿No? ¡Ey! ¡Qué feo me ha quedado! Bueno, no pasa nada Como tengo prisa Vamos a poner la comida aquí ¿Vale? Vamos a poner que salga toda esa comida Y vamos a ir a por las ovejicas Ven aquí Que voy a usar mis tijeras contigo Contigo no pollo Voy a usarla con las ovejas Espero que sigan aquí las ovejicas Hola, ovejitas Vamos a probar las tijeras ¡Ay! ¡Qué bonicas! ¡Qué bien van! Vale, a ver Ven aquí Ven aquí Que te esquilo ¡Ay! 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 Ahí está, jolín Me he confundido Vale ¡Ay! ¡Qué bonicas! ¡Qué bonicas! ¡Casi la! Tenemos ahí un hombre oscuro Venga Vamos a darle aquí ¿Dónde estáis? Ven, ven Ven aquí blancas Venid para acá Venid para acá Que os voy a esquilar Os voy a dejar ahí ¡Ay! ¡Qué bonica! Solo te he matado una ¡Qué mala gente! Bueno, no los voy a matar Porque los voy a dejar por aquí Si luego puedo hacer un corralito con ellas Pues haré un corralito con ellas ¿Vale? A ver que tengo aquí Ahí estamos Tengo ya un montón Tengo ya un montón Tengo ya un montón Y tu pollo Por mirar Has muerto Porque era entre las ovejas Y yo Y estabas ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto va muy bien Va muy bien Porque he encontrado incluso Una cueva Que puede ser interesante Bueno, por aquí no Por aquí nada Puede ser interesante esta cueva No quiero mirarte No quiero mirarte Señor Enderman A ver Vale Vale Y no voy a mirar al señor Enderman Porque me va a matar Básicamente me va a matar Está ahí Vale Y como estoy viendo Tenemos hierro De acuerdo Ya que estamos aquí Vamos a picarlo ¿Vale? Vamos a picar el hierrito este Vale Y parece que se puede seguir por aquí ¿Vale? Y esto Esto es roca Simplemente la está iluminando Aquí de este Vale Se está haciendo de noche chicos Así que lo que voy a hacer es Voy a irme para casa otra vez Para casa vamos Para donde estaban las Ahora mismo las cositas Me voy a marchar ya Rápidamente Que era por aquí Me parece ¿No? Sí Me voy a hacer una casa rápidamente Muy rápida Muy básica ¿Vale? Antes de que aparezcan los Mobs hostiles Los mobs hostiles Y vamos a dejar el episodio ya Aquí en cuanto me termine De hacer la casa ¿Vale? Voy a aprovechar que tengo esto aquí Debería hacerme Una pala Me voy a hacer una pala rápido 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 Y me la voy a hacer Pues así Así mismamente ¡Eh! No! Leches Lo que quería eran palos Así esto Y vamos a hacer esto De acuerdo Y esto Por aquí Vale 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 Y esto se acaba de quedar sin luz Vamos a poner esto Una trochita aquí Rápidamente Vale, perfecto Entonces ahora Con esto que tengo aquí Que es poco Pero bueno Vamos a rodear esto Vamos a rodearlo Venga va No, así no me gusta Me van a dar por detrás Me van a dar por detrás Verás Vamos a hacer esto por aquí Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡No! Que mal lo he hecho ¡Madre mía! Estoy nervioso Estoy nervioso Porque no quiero que me maten Mi primer episodio No quiero que me maten En mi primer episodio Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Me quedan nueve Me quedan nueve Me cachis en diez Y me la van a liar Me la van a liar Me la van a liar gordísima Porque no tengo suficientes bloques Me voy a hacer aquí un chalé un poco raro Me voy a hacer una cosa un poco fea Y mugrienta Básicamente Porque simplemente quiero Sobrevivir esta noche ¿Vale? Vamos a poner Es que no puedo poner mucho más La verdad Bueno Vamos a ver Vamos a ver si puedo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pruebita Vamos a poner aquí esto Esto y esto Y vamos a poner Esto, esto y esto Vamos a hacernos la cama Y si podemos dormir Bien Y si no podemos dormir Pues mal Básicamente Vamos a ponerla Ahí Ahí La quiero poner aquí No me deja Bueno, pues la pongo aquí Pero por qué no me dejas poner Hijo mío de mi vida Y de mi corazón Vale, ya está Bien A ver si me deja Vale, me deja Bien chicos Perfecto Me he hecho una casa de mierda Básicamente Es absolutamente Absolutamente basura Esta casa que me he hecho Porque no tengo Suficientes materiales Y tú dónde ibas, eh Dónde ibas, eh ¿Dónde ibas, eh? Me he hecho la Queen 10, tío, eh ¿Dónde ibas? ¡Ey! ¡Socorro! ¡Ay, qué cabrón! Bueno Como no creo que me mate Bueno, voy a comer por si acaso No me va a matar Vale, perfecto Vamos a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado el primer episodio Ya sabéis que quiero interacción por vuestra parte Así que dejádmelo vosotros en los comentarios Dejad ahí un montón de likes Y un montón de favoritos ¿De acuerdo? Porque ayudan Suscribiros si son nuevos Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en el siguiente episodio De la serie Robis Hardcore Vamos a llamar Robis Hardcore Venga, Robis Hardcore En la serie Hardcore de Minecraft Nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós!